El invitado de hoy es uno de esos carnavaleros que podemos definir claramente como un parodista de raza. Tuvo la fortuna, el talento y hasta la usadía de ser integrante de los dos conjuntos más históricos y rivales de esta categoría, clappers y gabis. Luego de 10 años de experiencia en estos grupos, siente la necesidad de formar su propio conjunto y es así que nace Momo Sapiens, que ya cumplió 25 años de permanencia ininterrumpida en esta fiesta. Se lo ha definido como dueño de un humor de caricaturas y es responsable, sin saberlo, de un adjetivo, porque gracias a él tenemos chistes o cuadros de humor rubinescos. Es un placer para nosotros recibir en todo carnaval fuera de concurso al señor Horacio Rubino. Los 10 años de Horacio Rubino en los conjuntos clappers y gabis le permitieron un aprendizaje intensivo en la categoría, especialmente sobre qué cosas quería hacer en ella. En el año 1992 con apenas 30 años, funda su propio conjunto, Momo Sapiens, que ya desde los primeros pasos supo mostrarse como forjador de un estilo nuevo. En ese estilo se destacan algunos diferenciales como la utilización del humor visual por sobre el chiste hablado, los carteles o subtítulos y la recurrencia de alguno de los integrantes de su plantel. Ha sido ganador de varios primeros premios. El primer campeonato con Momo Sapiens llegó en el año 1998 de la mano de las parodias Sacco y Vanzetti y los Caballeros del Rey Arturo. Es dueño de un tono de voz único, que a nivel coral le permitió ser uno de los falsetes más reconocidos de esta fiesta. Escribió también en las categorías de revista, humoristas y murga en carnaval, así como guiones para radio y televisión. Junto a Gabriela Lopetegui, fue el conductor del exitoso programa infantil Réquete Divertidos, emitido por Canal 4 entre los años 1988 y 1991. Como autor ha escrito más de 80 espectáculos y ha recibido más de 70 premios individuales y colectivos. ¡Qué lindo, qué lindo esa gente! Un teatro de verano lleno, una liguilla más. Parece mentira. Cuántas emociones, cuántas imágenes que vienen a la cabeza. Ya 25 años, intensamente. Son tantos años de encuentros, de amores, desengaños. Pasó un cuarto de siglo, es una eternidad. Horacio, bienvenido. Gracias. Un repaso por tu historia. Tiene que empezar por la infancia. Una infancia en la que no eras ajeno al mundo del carnaval. Vos eras un niño que iba a los tablados. Sí, me llevaban a los tablados o iba con amigos. Eran épocas donde aún de niño, estoy hablando de 10, 11 años, los niños podían ir hasta algunas cuadras de su casa al tablado. Hoy la sociedad ha cambiado. Y había fundamentalmente dos escenarios del barrio que eran los que yo visitaba de niño, que eran el tablado que había en el Club Cordón. Y había otro tablado, por supuesto que los dos ya no existen, el Olympique Belgrano, que quedaba en la calle Galicia. Eran los dos tablados que uno iba. Y hacía lo que hoy veo que hacen todos los niños que van al escenario. O sea, desde entrar con los conjuntos, si te pintaban o te dejaban agarrar algo para entrar, con las murgas. Y después ver alguna cosa que te llamaba la atención y el resto de la programación, uno correteando por ahí, colgándose de las barandas. Lo que hacen todos los niños cuando van al tablado. Pero esos fueron mis primeros encuentros con el carnaval que todavía los recuerdo hasta el día de hoy. Y hay cosas que me quedaron marcadas de los grupos, ¿no? ¿Por ejemplo? Y me acuerdo de cuando Aracanacana hizo el grupo de Arturito, que yo me llamó mucho la atención. Me acuerdo del Juan Salvador Baviota de los Gavis, cuando apagaban todas las luces y quedaban con los faroles los pájaros. Me acuerdo de la escuelita del crimen, que es un grupo que creo que a los niños los atrapaba mucho por el tema de los muñecos. O sea, hay varias cosas que me engancharon. ¿Qué de esas cosas te llevaste al carnaval? ¿Eras de los que te soñabas sobre un escenario? En realidad no. Es muy raro porque yo fui público, como te estoy diciendo, desde niño y hasta allá adolescente, en la época del liceo también íbamos al carnaval, que ya lo veíamos de otra manera. Pero nunca se me pasó por la cabeza estar yo encima del escenario. Íbamos a disfrutar, a mirar, pero no pensando, como hoy pasa mucho, gente que le gusta cantar o que le gusta actuar y están de público pensando en algún momento poder estar arriba. Yo para nada, totalmente ajeno. Casi que fue de golpe la primera invitación para salir en carnaval, a la cual dije que sí, sin saber mucho cómo sería desde arriba, pero nunca soñé con estar arriba del escenario. Me gustaba disfrutarlo, pero no pensaba que podía participar de él en forma activa. Hablás de esa primera invitación y tiene mucho que ver, es una historia común de varios carnavaleros, este impacto que tuvo el trabajo de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Sí, era un grupo que sabía captar lo que podía dar cualquier adolescente que tuviera alguna aptitud para alguna de las cosas artísticas, sea actuar, cantar o bailar. Y primero se me invita a participar en ese grupo, que tampoco uno pensaba hacer teatro, pero empezó a conocer ese mundo desde adentro. Y hacíamos humor, que también era una cosa, el teatro en aquella época, a diferencia con hoy, que es mucho la comedia, la que atrapa y la que vende entradas, era muy del teatro dramático. Porque de qué año estamos hablando, 80. Y estamos hablando de los 80, pero en este caso en la Asociación Cristiana hacíamos humor. Y era un humor que hasta el día de hoy tiene para mí la actualidad y la vigencia del humor que me gusta a mí hacer en carnaval. Entonces empecé haciendo humor, no solamente actuando, sino que colaboré en forma totalmente amateur con los libretos de lo que hacíamos y también cantaba. Entonces empecé a entrenarme en eso del humor que después fue, que ya era parte de mi vida, porque yo el humor lo tenía, por ejemplo, en la escuela. Yo siempre fui el gracioso de la clase, todos los años. El primer chiste que yo registro en mi historial y era en primero de escuela, tenía seis años, y la maestra preguntó qué era Beethoven, yo le levanté la mano, me dio la palabra, dije sordo y me echó de clase. Y para mí es el chiste que recuerdo con más antigüedad de mi historial, el que hice en la escuela de Beethoven. Yo tenía el humor como incorporado. Y Café Teatro fue un vehículo que me ayudó a mostrarlo y a aprender a estar arriba de un escenario con algo humorístico. Tenías el humor incorporado y también el escribir, porque había una revista escrita en el liceo, en el liceo, en aquel momento tenía mucho éxito una revista llamada Siete Días, que creo que ya no existe. No existe, no. Y nosotros hacíamos siete enanitos, eran siete días ilustrados, y nosotros hacíamos siete enanitos ilustrados. Pero no teníamos las posibilidades de hoy de impresoras, de escáneres o de fotocopiadoras, siquiera no existía nada de eso. Entonces era un único ejemplar hecho todo a virome por un compañero y yo, Daniel Agosto, lo hacíamos entre los dos, tomándole el pelo a las cosas del liceo, a los profesores, a las cosas que pasaban. Y entonces hacíamos ese número todo en hojas de cuaderno, hablada con la tapa. Era como una copia a Siete Días Ilustrados, pero con lo que pasaba dentro del liceo y totalmente artesanal. ¿Guardás algo de eso? Algunas cosas tengo por ahí guardadas, mínimas, y vos sabés que las lees y me causan gracia. O sea que algo había. Debemos haber hecho cosas horribles también, pero algunas que leí dije, mirá vos, qué bueno que estaba esto. ¡Eso! ¡Eso! En el 81 te viene esa invitación. Claro, siendo integrante de Café Teatro, como te decía, Carlos Viana, que fue uno de los históricos integrantes del Grupo Café Teatro de la Asociación Cristiana, me invita para salir en los clappers. Había una camada de actores de Café Teatro que fuimos invitados a salir en Carnaval porque había dos grupos vinculados indirectamente a la Asociación Cristiana del Jómeno, que fue Falta y Resto, que se fundó ahí en la asociación, y los clappers a través de Carlos Viana, de Willy Quimpos, gente de Café Teatro, que estaba vinculado a ese grupo. Por lo tanto, algunos fueron a la falta y otros fuimos a los clappers. Y yo perfectamente podía haber ido a Falta y Resto si me hubiera llegado esa invitación antes, murga de la que me hice hincha por la cercanía, porque salió de ahí, de la Asociación Cristiana. Y bueno, se dio que fui a parar a los clappers por la invitación de Carlos Viana, sin saber mucho cómo era ese mundo, desde adentro, yo lo veía como espectador, y realmente fue mi puntapié inicial en el carnaval, del cual no me pude desprender hasta el día de hoy. ¿Qué te acordás de esos años de clappers? Y yo aprendí mucho con Bubi Benítez, que era un adelantado a su época, una persona que no tenía demasiada cultura, escribía con muchas faltas de ortografía, pero tenía una visión artística increíble, y a veces yo digo adelantado porque hacía cosas que ese año no eran muy entendidas por la gente, y a los dos o tres años funcionaban. Él tuvo algunas cosas de las que yo tengo hoy, no dicho por mí, sino por gente que me rodea, como ser lo kamikaze que soy a veces, mandando cosas con demasiado riesgo, y que pueden salir maravillosamente si el riesgo funciona, o te enterrás, si no anda. El Bubi era muy de eso, el Bubi era de arriesgar mucho, de darle oportunidad a veces protagónica a gente que no tenía nada de experiencia, y él algo veía, y los lanzó, como me lanzó a mí. Yo entro a los clappers, y en una semana me dice, tenemos un espectáculo el domingo que viene en el Palacio Peñarol, y era un lunes. Aprendete lo del banana, me dijo, que era el protagonista del espectáculo, y se había ido en ese momento de los clappers, y caigo a ser el protagónico del banana, que estaba en toda la parodia con toneladas de letras, a un tipo que nunca había hecho nada, porque yo no era nadie. ¿Vos fuiste a ocupar el lugar de Carlos Granitas González en ese espectáculo? En ese espectáculo tuve que aprenderme toda la letra del banana, que era kilométrica, de un lunes a un domingo, para debutar, como debuté con los clappers, haciendo Drácula. El ubi era así, él arriesgaba permanentemente, y bueno, por algo fue uno de los grandes del parodismo. Noticias de último momento, los clappers le mandan un beso a la hinchada. ¡Qué grado, clappers! ¡Informó! ¡El cuerpo! Desde la garganta, república interna del cuerpo humano, y en su frecuencia de una vez a cada rato, transmite la emisora de mayor potencia en FM a nivel nacional y Peñarol. ¡Con 100 kilociclos, 2 motociclos y un triciclo! Hoy quizás es una cosa más común para todos nosotros, ¿no? Hay una gran rotación de componentes. Sin duda. Pero en aquellos años, pasar de clappers a Gavis... Era una traición absoluta. Yo en alguna nota dije que fui el primer traidor, porque recuerdo que hubo algunos componentes de carnaval que para poder hacer eso, de pasar a un conjunto rival, dejaban de salir un año, por ejemplo. Entonces hacían un año bisagra, yo pegué el salto directamente. O sea, de haber salido en el año 85, justamente, en clappers, me voy a los Gavis. Entonces por eso siempre digo que fui el primer traidor pasándome a las huestes contrarias, ¿no? Y era muy difícil en aquella época que pasara. Hoy se baraja y se reparte todos los años y es lo más común. Pero en ese momento no. Y bueno, también lo sentí, ¿no? Porque tanto los hinchas de los clappers... Como lo de los Gavis. ...veían como una traición, como que los de Gavis me miraban con recelo. E incluso los propios compañeros, ¿no? Al principio tuve un plus que yo venía a escribir también. Yo desde que paso de clappers a Gavis tomo la responsabilidad de los libretos. Y bueno, este es nuevo, pero ser libretista también. Tampoco puedo estar enemistado porque después hago de puerta. Pero al principio pasó eso, pero después hicimos una gran amistad con todos los compañeros de Gavis hasta el día de hoy. ¿Otra gran escuela? Las dos escuelas del parodismo fueron clappers y Gavis porque el Bubi fue el que tuvo la mayor revisión artística pero el Tucho fue un gran administrador y era muy inteligente para elegir los mejores técnicos que le armaran la cosa. Entonces fueron dos conjuntos muy grandes, ¿no? Y sin duda que a nivel de repercusión, de hinchada y de poderío arriba del escenario los Gavis tenían como cierta ventaja. Eran un conjunto demoledor arriba del escenario y era una cosa impresionante. Que se abría el telón y empezara una actuación de los Gavis era una cosa que no te la olvidás más. Mira, Batichica. Santa mina. ¿Cómo estás, Baty? Toda la vida Haciendo juegos malabares Entre los héroes que me afectan Siendo mujer, Baty perfecta Toda la vida Siguiendo los porazoteas Tratando de que no nos vean Como tres sombras en la noche Para obtener nuestra aventura Así se adura Toda la vida En un medio como el nuestro En el que mucho del espectáculo Y de las figuras adorables Sobre todo para el público femenino Estaban en parodismo A usted tocó estar de los dos lados Realmente... Me tocó estar en los dos conjuntos ¿Tuviste tu etapa de galán de febrero? Sí, era de los lindos Que estábamos en la primera fila Y que despertábamos gritos Que se fueron y se perdieron en el tiempo Porque hoy lo único que me puede gritar Es algún perro que le dé un poco de hambre Si me mira Pero en aquella época sí éramos Que también yo lo que veo Que se era un poco como más exigente Con los componentes Porque tenías que cantar, bailar, actuar Llegó una etapa posterior En el periodismo donde solamente Con ser lindo y bailar un poco bien Ya podías salir Y en aquellas épocas Tanto en clappers como en gabis No alcanzaba con tener pinta y bailar Ahí si no cantabas un poco en el coro Y arrimabas un poco actuando Eran como mucho más exigentes Quizás los lindos de la primera fila De aquella época Tenían un poquito más capacidad Que en el día de hoy Que no es por desmerecer A los componentes del día de hoy Pero hay gente que solamente baila Y ya puede salir en un conjunto grande Y en aquella época Había que pasar un examen Que me acuerdo de gente Que venía a bailar a los conjuntos Y la hacían cantar en la prueba Cosa que parece absurda Claro Pero eran conjuntos que exigían mucho Y bueno, tuve esa etapa Que coincidió con mi adolescencia Y hoy la recuerdo con simpatía también Porque tiene anécdotas muy graciosas Y hoy la recuerdo con simpatía también ¿No? Que venía a bailar a los conjuntos de la primera fila Y hoy la recuerdo con simpatía Y hoy la recuerdo con simpatía Nuevamente canta Decías que ya venías a escribir Y eras muy joven, ¿no? Cuando llegás a Gavis 24, 25 años Y yo en Clappers Debuté en el año 82 Tenía 20 años Y a los 4 años te vas a Gavis Entonces Sí, sí Era muy joven, claro Y ya desde esa edad Asumís participar desde ese costado De los espectáculos Por la inconsciencia de la edad también Yo hoy me imagino Con 20 años Aceptar Tomar la responsabilidad De escribir para un conjunto Hoy, por ejemplo Y me pongo en el lugar de los directores Yo mismo Alguien de 20 años Ah, le doy la responsabilidad Para que escriba Momosapien, por ejemplo Y lo pensás más de una vez No es tan fácil decir Sí, le doy Y en aquel momento lo hicieron El Bubi me dio la respuesta Tomá, escribí todo Venía con alguna referencia De Carlos Diana, por ejemplo Pero No deja de ser sorprendente Que pusieran nada menos que Todo un espectáculo de parodismo Que vos sabés Todo lo que conlleva Y en este caso De los dos conjuntos Más grandes que había Y se la den a un tipo De 20 años Yo creo que Que eso tiene mucho mérito Y habla muy bien De los directores De aquel entonces Capaz que los de ahora Somos más Este Recelosos con ese Con ese tema Pero bueno Con 20 años Y con Con 24 25 años Me tocó Ser el responsable De los libretos De los conjuntos Enormes ¿No? Como fueron esos Hoy cuando hablabas De Bubi Benítez Dijiste la palabra Kamikaze ¿No? Sí Y perdón que me Reitere con el tema De la edad ¿No? Pero vos naciste en el 62 Sí En el año 92 Tenías solamente 30 años Capaz que suena Que es muy poco Para algunos Es mucho para otros Pero sin duda Para ser director De un conjunto nuevo En una categoría Como parodistas Yo creo que llegué Al Estuve en el límite De las posibilidades Que una persona De esa edad Pueda sacar Un conjunto Traía una experiencia De 10 años De 10 años En dos conjuntos Muy grandes Pero creo que No sabía mucho más De lo que sabía Y en cierto modo También fue Kamikaze la actitud Porque aparte Prácticamente salimos Sin apoyos También económicos Que hoy son imposibles De no tener Un conjunto que no tenga Sponsorización Es muy difícil Que salga a competir En esta categoría Y en aquel momento Salíamos con nada Era todo artístico Todo A pulmón Me acuerdo que teníamos Dos avisadores Que el que hacía Los avisos en esta blog Era Raúl Sánchez También fue después Director de conjunto Me decía Tengo que decir esto Le da vergüenza Porque nos auspiciaba Un garage Garaz Roslo Y Sanitaria Álvarez Creo que eran los que Nos auspiciaban El primer año Y el tipo Le da vergüenza Me decía Tengo que decir esto Y sí Tenés que decir Son los responsables Que tenemos Salimos muy Muy desprotegidos En ese sentido Y creo que hoy Un conjunto que saliera De esa manera Iba Pero muere Totalmente Es muy difícil hoy Salir sin un apoyo Económico Y bueno Y así salió Momo Sapiens Y dio un espectáculo Que si bien No ganó ese año Siendo que Que para mí Fue el mejor Espectáculo Ese año Creo que la gente Lo dice Algunos Justifican El que no hayamos Ganado Porque invertimos Parodias para la segunda Rueda Y que el final De la primera Rueda Yo qué sé Yo creo que si era El mejor espectáculo Debió haber ganado Y sin dudas Que en la calle Porque nos contaban Hoy Grandes amigos Que hicimos en los Gaby Decían ellos mismos Pah Momo Sapiens Está Que mate Nos va a ganar Nos va a ganar Y bueno Al final no terminamos Ganando Pero Me parece que eso Realizarlo hoy Sin apoyo Es como imposible Dijiste una frase Al pasar Que te la escuché En este último carnaval El mejor espectáculo Es el que debería ganar Y yo creo que Algún día Llegaremos a ese carnaval Este Y no lo digo Porque yo alguna vez Me sienta Haber tenido El mejor espectáculo Yo a veces Este Como público De carnaval También hay gente Que la veo muy meritoria Haciendo cosas Y que Termina el carnaval Y parece como que No se le reconoce Y yo creo que sí Que en algún momento El mejor espectáculo Debe ganar Si nosotros Vamos Los que estamos En esta habitación Al cine Un fin de semana Y vemos películas Viernes, Hago y domingo Y entre todos Tenemos que resolver Cuál fue la mejor Seguramente Vamos a resolver La mejor Y no la que por ahí Tenía mejor vestuario O mejor fotografía Y dividimos Entre rubros Ahí todos vamos a decir No, tal película Está despegada Como se vota en el Oscar En el Oscar Votan la mejor película Y no las desmenuzan En rubros Y después esos promedios De rubros Dan quién va a ganar Así no debe ser Ningún concurso Yo sigo diciendo Que el mecanismo Está mal Y que si algún día Logramos Hacer la ecuación Que permita a los jurados Hacer ganar A los mejores Creo que va a ser El mejor carnaval Porque qué mejor Que gane el mejor Y en el próximo bloque Cuando yo decido Sacar Momosapiens Y termino Haciéndolo El estilo Que mostraba El humor De Momosapiens Que era Totalmente despojado Del molde O de lo que la gente Estaba acostumbrada a ver Era un poco Lo que yo Si hubiera podido Hubiera volcado También en los gabis O hasta en los clappers Y no pude Alguno me dijo Vas a seguir Con lo de los carteles Y le dije ¿Por qué no? Si es un sello nuestro Y a mí me sirve Para solucionar cosas ¿Por qué no lo voy a usar? ¿Por qué no lo voy a usar? ¿Por qué no lo voy a usar?